¿Qué tal amigos de Abacón? Estamos en la sección de la queja ciudadana y el día de hoy agradecemos las imágenes que nos enviaron por la noche de las calles de Juárez y Pino Suárez en la colonia centro en donde se encuentran pues haciendo trabajos de drenaje. Hemos acudido el día de hoy para corroborar la información que nos habían proporcionado y pues bueno está grupo más haciendo estos trabajos de drenaje y nos comenta que van a terminar hasta la próxima semana. ¿Por qué nos hacen esta queja? Resulta que estaba ese hoyo de los trabajos sin ningún señalamiento en la calle lo cual pues era peligroso para las personas que transitan ahí por la zona ya que de noche y con las lluvias todavía pues esto se tapa y no se logra ver la magnitud de la profundidad que llega a tener este hoyo. Así es que hicimos el recorrido y pues no hay no hay señalamientos de forma formal que puedan en algún momento determinado auxiliar a los automovilistas o a las personas que transitan por las zonas. Si usted transita por estas calles pues bueno de noche y con lluvia tome precauciones ya que es muy invisible el hueco que hay en la carretera. Hasta aquí la queja ciudadana.